Hola mis amigos yo soy Miriam Issa aquí con TV Hollywood y para ustedes los adictos al cine que viven para ver premios como los Academy Awards aquí les tengo un corto resumen de los mejores momentos en los premios anoche que no fueron relacionados con los ganadores. En el tercer lugar está la presentación que hicieron los artistas de Cirque du Soleil. Ok, seamos honestos. En fin nadie entendía que tenía que ver estos bailarines con la ceremonia pero igual tenemos que admitir que disfrutamos ver esta parte del show. Nadie se aburre de ver trapecistas volar por el aire. En el segundo lugar estuvo el montaje al principio de la ceremonia. Me refiero a la que incluyó a Justin Bieber en una escena muy cómica donde el mismo Bieber admitió que él estaba incluido solo para atraer a los televidentes jóvenes. Cierto y funcionó. Y mi momento favorito fue con las actrices de la película Bridesmaids. Estas muchachas con tanto talento para hacernos reír hicieron eso mismo al tener una conversación en el escenario llena de referencias sexuales. Estaban hablando de que no les importaba a ellas el tamaño de... que no es el tamaño sino cómo lo usas lo que importa. Pero claro, no se referían para nada a cierta parte de la anatomía masculina, sino a la duración de la mejor película corta. Qué imaginación la de ustedes. Así que esos fueron mis momentos favoritos del programa. ¿Cuáles fueron los de ustedes? Déjenme saber con sus comentarios abajo y suscríbanse con Clevver TV para seguir el día con todas las noticias de Hollywood. Yo soy Miriam Iza. Hasta la próxima. Gracias.